Conoce a Arnold, y a él le encanta pedir cosas de las tiendas online. ¿Por qué necesitas estas cosas, Arnold? ¿Quieres hacer una versión de la vida real de Minecraft? ¡Eso es muy fácil! ¿Sabías que Minecraft es el segundo juego más vendido del mundo después del Tetris? Y la primera versión se creó en solo seis días. Entonces, ¿qué es mejor, Minecraft o la vida real? Probablemente sería genial que cuando la vida te pareciera demasiado difícil, pudieras elegir un modo más fácil. No habría que temer ni al miedo ni al hambre. Pero realmente no es tan interesante. Elijamos el modo supervivencia. Ahora tenemos que actuar como en la vida real. Encontrar comida, construir una casa, defenderse y ganar experiencia. Y por supuesto, es mucho más fácil hacerlo en el juego. Con un solo pico, puedes cortar un árbol que colgará en el aire. Y puedes conseguir piedra con solo romperla durante unos segundos. Un día aquí dura solo 20 minutos. E incluso tú, lamentablemente carapixelada, puedes llamar la atención de alguien. Puedes comer toda la comida rápida que quieras y no engordarás. Eso es una ventaja. Siempre estarás cómodo en cualquier época del año y ni siquiera tienes que comprarte ropa. Y puedes usar un cactus en tu casa en lugar de un cubo de basura. Puede hacer desaparecer cualquier objeto. Si estás aburrido, puedes cambiar el nombre de una oveja y brillará en diferentes colores. Y sí, aquí puedes encontrarte con una oveja en la calle. No lo olvides, es Minecraft. ¿Es hora de volver a casa? Ah, sí, se me olvidaba. Es fácil que te roben o destruyan la casa. Parece que el juego se acabó. Bienvenido a la realidad, Arnold. Viejo amigo, mira. Nadie destruyó tu casa. Pero, mientras jugabas, creo que te robaron. Adiós, Arnold. ¿Qué puede ser más maravilloso que un paseo veraniego por el parque? No elegimos nuestro destino. Él nos elige a nosotros. ¡Cuidado, Arnold! Vaya, parece que alguien derramó residuos radioactivos aquí. Oye, Arnold. Ahora tú puedes ser un superhéroe. ¿Sabías que Wolverine, el superhéroe de Marvel, se iba a llamar originalmente Badger Man? Así que, en este caso, eres Deep Scum Peckerman. ¡Genial! Es la primera vez en la historia que un superhéroe tiene tres superpoderes. Pero no eres el único con superpoderes, Arnie. Por ejemplo, un maestro de la espada de Japón, Isao Machi, es capaz de cortar una bala que viaja a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Es la Visha Paikic de Serbia. Puede manejar literalmente 20.000 voltios de electricidad. Y también puede cocinar alimentos haciendo pasar la corriente eléctrica por su cuerpo. Wayne Huff, de los Países Bajos, es capaz de soportar temperaturas bajo cero durante horas. E incluso escaló el Monte Everest en calzoncillos. ¿Y tú, Arnold? ¡Wow! ¡Felicidades! Veo que has adquirido la capacidad de clavar clavos con tu cráneo, construir presas e incluso criar superpulgas en tu propio cuerpo. Pero en serio, si crees que tus superpoderes son ridículos, échale un vistazo a Dog Welder de DC Comics, cuyo poder es soldar perros a sus enemigos. Y Sidegates de los X-Men. Después de una borrachera de toda la noche, descubrió que tenía la capacidad de vomitar ácido. ¿Sabías que el valor neto de Batman es de 98.000 millones de dólares? Parece que ser un superhéroe puede ser un negocio muy lucrativo. Y el primer ejemplar del cómic de Superman se vendió en una subasta por 3.5 millones de dólares. Y a juzgar por el número de solicitudes en Google, Spider-Man es ahora más popular que el presidente de los Estados Unidos. Arnold, sé que esto es genial. Pero aún así, el principal trabajo de un superhéroe no es regodearse en la gloria, sino luchar por el bien. ¡Oigan, chicos! ¡El mundo está en peligro! ¡El mundo está condenado sin ustedes! Bueno, no digan que no les avisé. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Una aplicación de citas? ¡Eso es inteligente! Tu cabeza encaja perfectamente en ese esbelto cuerpo. ¡Oh, eres afortunado! Pero ahora, para ir a esa cita, tienes que pasar 18 horas y 45 minutos en un avión, porque este es el vuelo más largo del mundo. Y te equivocaste de nuevo. Ahora tienes que completar tres tareas para cumplir con la elegida. O solo sobrevive. Veamos cuáles son tus ventajas. Cerebro pequeño, manos débiles, amante de la comida rápida. ¡Todo es como en la vida real! Ahora elige tu piel. No puedes ir a una cita con las manos vacías. ¡Encuentra algo, Arnie! ¿La flor más grande del mundo? ¡Apesta, carne podrida! Bueno, si tu novia fuera una mosca, quizás apreciaría la fragancia. Estas lindas criaturas simplemente quieren darte malaria, ántrax o diarrea. ¡Nada loco! ¿Qué? ¿Ya lo hicieron? Bueno, no hay muchos baños públicos en la selva, pero puedes hacerlo como lo hicieron nuestros antepasados. Este es un carroñero, Arnie. Recogen todo lo que apesta. Sería mejor si te lavaras por la mañana. ¡Toma la liana! Pueden soportar incluso a un elefante. Después de una hora y media, el jugo gástrico de la pitón digiere completamente tus huesos. Necesitas un cuchillo para cortar el vientre. Eso te habría salvado en una cita con una mujer, pero no con una pitón. Atrapé a una pitón. Veamos qué hay adentro. Solo yo puedo ser el experto en supervivencia. ¡Ki, sal! Vamos, acomódate. Tienes una cita pronto y estás cubierto de moco y limo. Sobreviviste y ni siquiera perdiste un solo dedo. ¡Yumanji! ¡Y finalmente tienes una chica real! ¡Oh, quizá no! ¡Kongnichiwa, Arnie-san! El mundo del cosplay tiene sus propias estrellas. Esta chica es Enaku. Tiene 1.5 millones de seguidores en su Instagram. Y gana 32 dólares por hora. Eso es 278 mil dólares al año. Espera, ¿a dónde ha ido? ¡Por allá! ¡Arnold, no la dejes escapar! Seiko Shidori ¡Wow! Este es Seiko Shidori. Antiguo capitán del Escuadrón del Cielo. De niño fue admitido en el Cuerpo Celeste. Donde defendió a su país de los Shinigami, vampiros, piratas y Girls on Panzer. Cuando todos sus amigos se alejaron de él, se quedó solo con una oscuridad en su interior. Arnold, ahora estás en el género de anime más popular. El Shounen. El Shounen es una historia sobre un héroe que comienza en lo más bajo y luego se abre camino hasta la Sihu. Para finalmente derrotar a su principal oponente. Tienes que entrenar duro para hacerte más fuerte y entender su filosofía. Avanzar es el único camino. Conoce la cultura del anime en el instituto. Un periodo importante en la vida de cualquier adolescente anime. Ah sí, me olvidé decírtelo. En el anime todas las chicas son perfectas. Para algunos hombres, esto sobreestima la exigencia de su pareja. Y a menudo, esta rivalidad es ganada por la wife, la esposa dibujada. Arnold, parece que has nacido para estar en el anime. Una utopía como esta solo puede ser evitada por los Wudans de los géneros Mecha y Kaiju. Para crear un anime, primero hay que dibujar un manga. El manga es más o menos como un cómic, solo que se lee al revés. En Japón se utiliza más papel para imprimir el manga que para el papel higiénico. El anime ha pasado de ser una animación barata a toda una industria floreciente. Por cierto, esas dos chicas son tus hermanastras. No te preocupes, está bien en el género, Echi. Ahí está. Y tú estás preparado para esta batalla. Suelta tu Bankai y no desperdicies tu Furryoku. ¡Hachime! Aprovecha el poder del titán fundador. ¡Controla tu Ryatsu! Seiko Shidori es débil. Solo le queda la oscuridad. Y tú tienes la luz que te da la amistad. Recuerda a aquellos que caminaron junto a ti. Recuerda para qué sirve todo esto. ¡Y no permitas que nadie derribe tu feat! Está en el espacio. Celebramos una fiesta al estilo Among Us. Es un juego popular con más de 500 millones de jugadores. Y más que cualquier otro juego en la historia. Con el 97% de los jugadores jugando la versión gratuita en dispositivos móviles. Pero la mayor parte de los ingresos se generan a partir de la versión de pago. Por supuesto que estamos jugando la versión gratuita. Y si es gratis, también jugaré. Y elegí el marrón por una razón. Porque lo echan menos del 65% de las veces. En más del 90% de los votos, la gente opta por expulsar a los negros. Y es del color exacto que estás, Arnold. ¡Que empiecen los juegos! Lo más importante es actuar rápido. Porque te pueden matar en cualquier momento. Y aquí está el primer asesinato. No te preocupes. Tenemos muchos detectives aquí y se darán cuenta de inmediato que tú no eres el impostor. ¡Ups! Estoy bastante seguro de que te tiraron debajo del autobús, Arnold. Es hora de largarte antes de que te arrojen al espacio. Debes completar tareas en el juego para dejar en claro al resto de jugadores que no eres un impostor. ¡Ups! Esta habitación ya está ocupada. No molestemos a esta pareja. Hay una nueva tarea. Necesitas apagar el fuego en la sala eléctrica. Parece que funcionó. Ellos te creen. Vamos, ayuda a este jugador. Creo que vi un extintor de incendios. Arnold, alguien está tratando de incriminarte en serio. Además, según las estadísticas, las salas eléctricas y de administración son los lugares más peligrosos. Si realmente eres un impostor, necesitas hacer estallar el motor y ganar el juego. No funciona. Eso es genial, Arnold. Entonces no eres un impostor. ¡Felicitaciones! ¡Cuidado! Te tengo, amigo mío. Perdóname, nos divertimos, pero ahora tú y yo tenemos que separarnos. Pero sabemos con certeza que no eres un impostor. Ahora solo tenemos que averiguar quién lo es. Pero a veces el impostor está mucho más cerca de lo que parece. Esta es otra lección para ti. Arnold, no hay amigos en Among Us. Te has teletransportado mucho durante nuestro programa de ciencias, pero ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona el teletransporte? Hay varias formas de viajar en el tiempo. Comencemos con un agujero de gusano. ¿A dónde has estado soñando ir? ¿Australia? No hay problema, entra. Un agujero de gusano es un túnel a través del continuo espacio-tiempo que teóricamente podría enviarte a cualquier punto del universo en solo unos segundos. Pero el tiempo es relativo, Arnie, y podría tomar solo unos segundos para ti, pero en la Tierra podrían pasar décadas. ¡Felicitaciones, Arnie! Estás en Australia en el año 2050. Es un poco incómodo, ¿sí? Y sí necesitabas transportarte en el mismo tiempo. La teletransportación cuántica puede ayudarte en este asunto. Su cuerpo consta de 100 billones de células, que a su vez constan de 100 billones de átomos cada una. Y cada átomo contiene diminutas partículas puntuales, guanta, que podrían ayudarte a teletransportarte a grandes distancias. Sería genial encontrar a alguien que pueda ayudarte a construir un teletransportador cuántico. Bueno, mira quién está aquí. Ricky Morty. Arnie, toma sus dibujos. Con su ayuda podrías crear un dispositivo para el movimiento instantáneo en cualquier parte del universo, e incluso en universos alternativos. Ahora, cuando el teletransportador esté listo, sube a la caja y asegúrate de que no haya nadie más adentro. Bueno, siempre, Arnold. En la teletransportación cuántica el cuerpo original muere y se crea un duplicado en el punto de destino. No hay gran pérdida en tu caso. ¡Wow! ¡Te lo dije! Durante el teletransporte debes estar solo dentro del stand. ¡No toques nada en el laboratorio! ¿Qué has hecho? Tu ADN, que se hibridó con el de un escorpión, se transmitió a través de un sistema satelital y convirtió a todos los habitantes del planeta en híbridos humanos escorpiones. Has destruido la dimensión C-137, estúpido idiota, Arnie. Ricky y Morty habrían viajado al universo original donde los mutantes no existen. Pero podrían hacerlo un par de veces. No creo que queramos ver lo que le sucede a Arnie en este universo. Será mejor que regresemos a Australia. Afortunadamente, guardé los datos cuánticos de Arnold y por lo tanto tengo la capacidad de recuperar su cuerpo inútil. Arnie, deberías arrastrarte por el agujero de gusano en dirección a tu casa en 2018 hasta que estés cerrado y no olvides los planos de tu cuerpo. Parece que ahora sabemos cómo la humanidad creará un telepuerto en 2050. Hola, Arnold. ¿Alguna vez viste la película Camina Telefónica? ¿Qué hay de convertirse en el personaje principal? ¿Estás a punto de pistola? Mi punta de pistola y si cuelgas el teléfono te dispararé. Me gusta esto. Relájate, Arnold. Todo lo que tienes que hacer es simplemente hablar por teléfono sin parar y vivir tu miserable vida. ¿Qué haces usualmente de todos modos? ¿Miras películas? ¿Vas a trabajar? ¿Incluso tienes trabajo? Por supuesto que sí. Tú trabajas para mí, Arnie. Eres mi perra. Debes vigilar el camino. Cada cuatro accidentes automovilísticos ocurre debido a los teléfonos celulares. Para ser más específicos, 1.6 millones de accidentes cada año en todo el mundo. Esto es seis veces más que por conducir ebrio. Arnie, sería mejor que me vieras. ¿Me estás escuchando? Arnold, ¿qué te dije sobre la conversación ininterrumpida? Quédate en línea. ¿Puedes sentir cómo se calienta tu teléfono? Es por demasiado trabajo de la batería de litio. El litio es un metal alcalino que interactúa dinámicamente con el medio ambiente. Probablemente compraste tu cargador en un mercado negro donde venden falsificaciones baratas. Esto ocasiona daños a la batería y, como consecuencia, una explosión. No te preocupes, Arnie. Te daré un teléfono nuevo todo en el nombre de la ciencia. Veo que estás cansado. Es una pena. Pero no puedes dormir. Durante los dos primeros días de insomnio, sentirás un ligero temblor en tu cuerpo y tendrás dificultad con la coordinación. En el tercer día, tus requisitos nutricionales aumentarán enormemente a medida que tu cuerpo entra en el modo de quema de grasa. Después de cuatro a cinco días, comenzarás a experimentar alucinaciones visuales y auditivas. Tu discurso se volverá ininteligible, aunque en realidad ni siquiera entiendo lo que estás diciendo ahora. Y la cantidad de palabras que hablas por día disminuirá a un 80%. Te verás como un zombie en una semana. Débil, indeciso e incapaz de realizar incluso las tareas más sencillas. Pero no quiero asustarte. Tumores, ahora de eso vale la pena hablar. ¿Crees que Arnold está amenazado con la formación de tumores debido a la radiación electromagnética continua? Lamento decepcionarte. Todavía no hay evidencia confiable de que la radiación del teléfono cause tumores. La radiación del teléfono celular no es ionizante y no es capaz de dañar el ADN de las células del cerebro. Incluso uno tan frágil como el de Arnold. Ahora, si el teléfono tiene más poder, digamos mil veces más, tal teléfono tendrá un efecto similar al de un horno microondas. No dará lugar a la aparición de tumores, pero en menos de un minuto se derretirá fácilmente el cerebro y el cuerpo de Arnold. Será mejor que veas una película diferente, Arnie. Y ahora, transmitirá en vivo en su propio canal de YouTube. Dios mío, simplemente has clic en el botón de iniciar transmisión. ¡Funcionó! Saluda a todos de mi parte. ¡Hey! ¿A dónde vas? Ah, está bien. Espera. Por favor, dime que al menos apagaste la transmisión. Ah, se acabó. Espera un segundo. A la gente parece gustarle. Solo mira esto, Arnold. Hemos encontrado el contenido perfecto que millones de usuarios quieren ver. Tienes más suscriptores que M&M, PewDiePie y T-Series. ¡Esto es increíble! Tu voz se escucha desde todas las pantallas del mundo. Y eso significa que somos ricos. ¡Woohoo! Todas las marcas más geniales te han lanzado una ola de ofertas publicitarias. Las celebridades hacen fila para colaborar contigo. Pero, ¿a qué le importan estas celebridades si Lolita comenzó a seguirte en Instagram? Bueno, por supuesto, esto está sucediendo desde hace solo un par de horas. Tu álbum en solitario fue lanzado en iTunes y ya está superando a Ed Sheeran y Billie Eilish. Arnold, quizás ahora es el momento más importante de tu vida. Se te está confiando interpretar una canción de Año Nuevo en Nochebuena. Parece que rompiste tus cuerdas vocales. ¡Mira! Estos son los actores del canal T-Series. ¡Me encanta este motivo indio! Jimmy, 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 achá, 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 achá. ¿Qué está pasando aquí? ¡Arnold es una estrella! ¿Han visto su canal? ¿Cómo es esto posible? Todo es culpa de T-Series. Arnold, aún no entiendo. ¿No te has acostumbrado al hecho de que la vida es injusta? Y que hay muy pocas personas en el mundo, o mejor dicho, nadie, que realmente te necesita. Aunque, perder más de 100 millones de suscriptores... No sabía que te gustaba el fútbol. En verdad, no dejas de sorprenderme. La alegría duró, postro. ¡Cuidado! ¿O realmente te gustan los píxeles muertos en la pantalla de tu televisor? ¿Qué demonio estás pensando hacer? Bueno, Arnold, eso es definitivamente un personaje para ti. Eso sí que es un salto cuántico. Al parecer, el resultado de un partido muy importante depende de ti. Y ahora eres la estrella del fútbol, Ronaldo. No, es un error común. Este es Ronaldo, un jugador brasileño. Y tú eres el poseedor de cinco balones de oro. Cristiano Ronaldo, el jugador portugués. ¡Es hora de atacar! Bueno, en realidad, ¿qué esperaba con tu forma física? Ahora, probablemente debas huir de todos los furiosos aficionados. Afortunadamente, puedes esconderte de los millones de hinchas furiosos en tu enorme casa a la que se llega por un camino privado. ¡Arnaldo, estás en la casa de los sirvientes, idiota! ¡Tu magnífica mansión está más arriba! Una casa tan grande tiene que tener sirvientes. Además, hay un gimnasio, una piscina, una sala de billar, un spa y dos entradas secretas que garantizan que ningún periodista te va a ver. ¡Arnaldo, ¿dónde estás? ¡Oh, lo sé! ¿Puedes imaginar que el cuerpo de Ronaldo tiene solo un 7% de grasa corporal? Aunque tiene 35 años, según sus lecturas biológicas, tiene la salud y el cuerpo de un joven de 23 años. Cristiano suele consumir unas 3,000 calorías al día, las cuales reparten 6 comidas pequeñas. Sé que también lo haces, pero no te mueves en absoluto. ¿De verdad creías que todo iba a ser tan fácil? Cristiano tiene el Instagram más popular de la Tierra, con casi 250 millones de suscriptores, que es como el 34% de la población europea o el 76% de los estadounidenses. Y como no pueden llegar a ti en el mundo real, lo harán a través de Internet. ¿También te las arreglaste para arruinar esto? Parece que es hora de huir de tu propia casa, imbécil. Sí, este es tu garaje. McLaren Senna, Rolls Royce Phantom, Bugatti Chiron y Veyron. Y un Ferrari 599 valorado en 7 millones de dólares. Solo no te resbales con tu saliva. O supongo que eso puede ayudarte a navegar a bordo de tu lujoso yate de 6 millones de dólares y 27 metros. Bueno, parece que encontraste la manera de esquivar la bala una vez más. ¡Arnold, cuidado! La situación no se ve muy bien, Arnold. Este cerdito es un poco más inteligente que Arnold. Y no. No porque tenga un chip Neuralink en su cerebro, sino porque él vino aquí en autobús. A diferencia de nuestro tonto pelirrojo que estacionó su auto con la mafia por 50 dólares la hora. En esta conferencia, Elon Musk demostrará el proceso de instalación de un microchip avanzado en el cerebro de estos simpáticos monitos. Y en un futuro próximo en el cerebro de una persona. ¡Arnold, deja de molestar a los primates con tus llaves! ¿Lo ves? ¡Excelente! Bueno, lo veías venir, amigo. No entiendo cómo Elon pudo haber invitado a un tonto a su conferencia. Desde un punto de vista científico, Neuralink es un dispositivo bastante simple. Es un conjunto de electrodos que transmiten impulsos eléctricos de las neuronas del cerebro a una computadora. Pero desde un punto de vista técnico, es un dispositivo asombrosamente complejo. Imagina que el cerebro es una gran bola de cables extraordinariamente enredados. Y necesitas conectarlo con mucho cuidado sin dañar nada. ¡Arnold, corre! ¡Es hora de pagar el estacionamiento o una grúa se llevará a tu automóvil! Necesitamos conseguir las llaves de los chimpancés lo antes posible. Con precios de estacionamiento como estos, tendrás que vivir del ramen de la tienda de un dólar hasta fin de mes. Ponte el traje de mono. Tendrás mejor suerte de esta manera. Confía en mí. Sé que huele a queso a tope, pero solo dura cinco minutos. ¡Una vez más, Arnold! ¡Puedes hacerlo! ¡Oigan, chicos! ¿A dónde llevan a Arnold? Solo yo puedo experimentar con él. Elon, por favor, sea amable con Arnold. Pero realmente, ¿con quién estoy hablando? Solo soy una voz en la cabeza de este idiota. El cerebro de Arnold es casi del mismo tamaño que el de un primate. Y esta versión del chip le sentará perfectamente. Gracias a Neuralink y Wi-Fi, Arnold ahora puede comunicarse con otros propietarios de este dispositivo a través del poder del pensamiento. También se beneficia de un tremendo aumento en la velocidad de interacción con Internet. ¡Arnold, vamos! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! ¡Descarga el lenguaje de señas de mono de Internet! Nunca dudé que lo lograrías, Arnold, pero pensé que lo alargarías durante un día entero. Pensé que eras tan estúpido que ni siquiera el chip Neuralink podría ayudarte. Pero... ¡olvidaste encenderlo, idiota! Prepárate, vamos a tomar el autobús de regreso con Gertrude, ya que tu automóvil se vendió para pagar las tarifas de estacionamiento. Obtuvieron 600 dólares por él. Me encanta despertarlo cuando duerme tan dulcemente. ¡Levántate, perezoso! Tengo algo para ti, Arnold. Ahora tienes solo 24 horas de vida. ¡24 horas! Creo que deberías buscar en Google qué hacer en una situación así. ¡Bien! Primero borra el historial de tu navegador. Y aquí están las tres primeras respuestas a esta pregunta. ¿Cómo pasarías el último día de tu vida con tus seres queridos? Creo que para ti, Arnold, esta probablemente no sea la respuesta correcta. La segunda opción es atiburrarse de comida basura. Bueno, eso ya lo haces todos los días. Y finalmente la tercera, pasar el día en el mar con un ser querido. ¡Uuuh! Sería interesante. Arnold, ¿de verdad vas a hacer lo que has estado soñando toda tu vida? ¡Upsi Daisy! Alguien se quedó sin gasolina y sin dinero. ¡Dinero! ¡Gran idea! Puedes conseguir un préstamo y vivir de verdad tu último día. Consigue el máximo. Te sentirás como el hombre más rico del planeta. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, gana suficiente dinero para comprar un nuevo Tesla Model S cada 50 segundos. ¡Ya eres rico, Arnold! Puedes alquilar tu propio avión y volar a donde quieras. ¿Qué estás haciendo? Vaya, ¿vas a separar a Tagaya de su novio? ¿Y llevarla de viaje contigo? ¡Arnold, eres mi héroe! Si pudiéramos retroceder el tiempo y hacer que este momento realmente dure. ¿Y si te dijera que es posible? Para que el día no se acabe, hay que adelantar al sol. Para ello, tenemos que volar hacia el oeste a lo largo del ecuador a una velocidad de 1,667 kilómetros por hora. Si puedes volar a esa velocidad, el día nunca terminará. Lamentablemente, esto no afectará a tu temporizador de vida en lo más mínimo. Son tus últimos segundos, Arnold. ¡Vamos! ¡Hazlo! ¿Estás vivo, Arnold? ¡Ah, ya veo! De acuerdo con el contrato firmado, no tienes derecho a morir hasta que pagues el préstamo. ¡Adiós, Arnold!